¡Suscríbete al canal! 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 legalmente aquí arriba, si te apetece si no, pues nada, tío vente aquí, ok vente bueno, pues esto es una tontería, ¿verdad? vente para aquí ahí está y te metes ahí abajo a ver editas ay, niña, se demora 10 horas editando por Dios ok, un segundito, que cierre esto aquí, payaso ok, vale mira, te explico, ¿quieres recuperar tus armas? sí si las quieres recuperar, ¿y qué me das a cambio? o sea, yo te voy a dar tus armas ¿qué me trae? ¿qué me trae? vamos a ver, ¿qué me trae? mira, mira, eres un escamer y yo te doy una 130 si me das tu inventario a ver, a ver, a ver ¿un inventario tiene 130? no, 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 no no tienes ninguna 130, eres un feca tú, no tienes ninguna ¿cómo que no? no tienes ¿tú qué crees? que tengo tengo estas armas nomás para escamear tontos como tú ¿qué crees? no tienes no tienes no, a ver te voy a mostrar mi inventario que me dice ya que que te interesa, ¿no? tú, suéltame todas las armas que tengas tranquilamente, tío y ya vamos viendo ¿qué hacemos? ¿vale? me parece correcto sí, sí, sí sí, sí, sí todas esas son 130 de misión esa es, eso es eso es ¿qué? ¿qué? ¿eh? ¿eh? eso es y chiquín estás quedando sin nada estás quedando sin nada y todo para el título de el Tox ay Dios ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿loll? no, no me dices, tío, ¿qué haces? ¿qué haces? tranquilo, tío, tranquídate, tío tranquídate tú, vente aquí no, ven, salta no quería llegar a estos extremos no, pues ¿sabes subir, tío? es que no sabes ok, tío ya está, ya está ay Ok No quería llegar a esto Bueno tío, pues nada, yo creo que te has ido más escameado que nunca, ¿sabes? No, 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 vale nada, vale nada Tú no sabes que soy yo ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tío, no eres un tonto Un escameado No, no, no ¿Qué eres? ¿Qué eres? Yo soy reptiliano, ¿sabes? Porque me llamo chorizo cósmico ¿Por qué te llamas chorizo cósmico? Reptiliano, dice, vaya, altera tú Porque en clave mosa es reptiliano commander Significa comandante reptiliano Así que si no quieres que te destrua Recuerden en mis armas LOL, ¿qué me estás contando, tío? Que vas a ser reptiliano, demuéstramelo, tío Pero, pero, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Chorizo, ¿qué eres un chorizo? Chorizo cósmico, tortados cósmicos te voy a pegar yo, tío Voy a tratar, voy a un argumento este LOL, que rando ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué me estás hablando? ¿Ahora es reptiliano o qué? LOL ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo? ¿Está pensando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Está meditando, tío? ¡Tú! ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? LOL, estoy soltando armas ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Mi tío trabaja en Epic Games Si no quieres que te banen Pero, a ver, tú no decías que eres reptiliano Y ahora tienes un tío en Epic Games Pero, a ver, ponte de acuerdo Vamos a ver, ponte de acuerdo ¿Por qué Epic Games es de reptiliano? ¿Qué crees? ¿Que tu loco amas a ti porque así? LOL, yo creo que estás un poco... Yo creo que estás un poco chalao La verdad, no tengo que decir yo A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos A ver, venga Tan reptiliano que eres Hazme aquí un ritual A ver si me puedes coger la mente Hacerme algo, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¡Restiliano! ¿Vas a llorar, tío? Me he cortado mucho Pero, tienes que aprender, tío Que eres un Scammer Estás escameando a todo el mundo Todas las armas legendarias que tienes, son escameadas No tengo mis armas Pero no, no tengo mis armas Necesito que grites, tío Para ayudártelas Mucho Soplame el micro, haz algo, tío Hazme un ritual y te las devuelvo Lo que tú quieras, tío, pero... Necesito algo El ritual Vale, vale No es porque Tienen mi mente bloqueada por culpar Gente como tú, pero... Espera A ver A ver, me concentran, no hables Necesito que no hay Volv Lol, estoy chotando armas Lol 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 Tienes razón Tienes razón, mira, mira, mira ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!